Bien, en este arranque de semana tenemos todo lo que aconteció durante la madrugada con nuestro compañero Agustín en las voces de la noche. Adelante Agustín, buenos días. Buen día Agustín. Buenos días, muchas gracias compañeros. También agradecer al amable teleauditorio que pues arranque su semana bien informados con nosotros aquí en la señal Mastapatía Canal 10. ¿Qué les parece si vamos con todo lo que ocurrió durante la noche en madrugada a hacerles mención que sin vida allí al interior de un predio fue localizado el cuerpo de un hombre por su familiar? Y es que cuando se disponía a ingresar a un domicilio de la calle Libertad al cruce de Francisco Sarabi en la colonia San Juan de Tlaquepaque, una mujer localizó el cuerpo de su familiar sobre un hoyo de tierra, este con manchas de sangre y al parecer sin vida, por lo que decidió dar aviso cuanto antes a las autoridades. Hasta el lugar del difícil acceso arribaron paramédicos de Cruz Verde Marcos Montero, solo para confirmar que la persona tenía más de seis horas de haber fallecido a consecuencia de varias lesiones punzocortantes, tanto en la cabeza como en el tórax. Vecinos de la zona hicieron mención a policías de ese municipio quienes acordonaron el ingreso de la finca, que por la tarde escucharon una discusión, pues subida de tono entre varios hombres y después estos salieron rápidamente del lugar. La información ya forma parte de las investigaciones llevadas a cabo por los elementos de la Fiscalía del Estado. Por su parte, el cuerpo del hombre de 38 años, del cual se dijo vivía desde varios años atrás en esa finca, fue trasladado por peritos forenses a sus instalaciones para el protocolo de identificación y autopsia de ley. En otra información, compañeros, comentarles que una falla mecánica provocó un aparatoso accidente vehicular y es que minutos antes de la mañana un aparatoso choque se registró sobre la avenida Cruz del Sur en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara. Esto originado presuntamente por una descompostura mecánica. Testigos del fuerte accidente, que asenaban en un puesto cercano, mencionaron que el vehículo compacto en color blanco estaba pues a la espera de la luz verde del semáforo. De un momento a otro fue impactado por el conductor de una camioneta Picard, que al parecer se habría quedado sin frenos. Incluso después de impactar el auto blanco por la parte trasera, siguió su camino, ahora chocando contra un negocio dedicado a suspensiones y llantes. Las paramédicos fueron alertados del siniestro ocurrido a tan solo unos metros de su base, por lo que arribaron de inmediato para verificar el estado de salud de los pasajeros de la camioneta. Se trataba de un joven de 25 a 30 años de edad, conductor, y una mujer de la tercera edad, la copiloto. Rápidamente ambos fueron trasladados en estado regular a la Cruz Verde de Leonardo Oliva, mientras tanto el conductor del compacto increíblemente resultó ileso. Finalmente, policías de debilidad pues arribaron a los cruces en mención. Para deslindar la responsabilidad correspondiente y las aseguradoras de ambos automotores involucrados pues se hicieran cargo por completo de este percance. En otro punto de la ciudad comentarle al amable teleauditorio que pues intentar cobrar un dinero pendiente dejó a un hombre herido de bala a bordo de un vehículo. Es que les cuento que durante la noche del día domingo un hombre de 34 años resultó lesionado de bala cuando estaba arriba de su automóvil sobre la avenida Salatitán al cruce de Abrama Castellanos en el municipio de Tonalá. Las primeras investigaciones realizadas por el personal de la comisaría de ese municipio pues revisaron que al interior de este automóvil pues fue que se dio este hecho ya trasladado rápidamente a la unidad médica de la colonia Jalisco. Luego ahí pues se enteraron que al intentar cobrar el dinero pendiente la otra persona con la cual realizaba la negociación pues salió mal terminando en discusión y posteriormente en detonaciones de arma de fuego y yéndolo de bala en dos ocasiones quedando en estado regular de salud. Autoridades de la Fiscalía del Estado tras la agresión de forma directa pues ya intervienen para llevar a cabo la localización del presunto responsable que saldó cuentas pendientes pero no de forma económica sino a disparos que dejaron a un hombre en una cama de hospital. Finalmente mencionarles que un hombre murió tras recibir un disparo en la espalda. Familiares con desconsuelo lloraban la pérdida de uno de sus integrantes luego de que éste recibieron un disparo de arma de fuego en la espalda. Cuando caminaba por la calle Moctezuma a cruce con el rey Xochitl, esto es la colonia Rey Xolot de Tonalá. Reportes de una persona inconsciente sobre las calles antes mencionadas pues alertaron a las unidades cercanas a ese lugar. A su arribo policías confirmaron la existencia de un hombre de 45 años aproximadamente. El mismo no respondía a ningún tipo de estímulo, además pues se le apreciaba un impacto de bala en su cuerpo, por lo que por protocolo solicitaron la presencia del personal de los servicios médicos municipales sólo para confirmar sus sospechas, las cuales fueron efectivas. La persona había quedado sin vida luego de que una bala le atravesara su espalda y le saliera a la altura del pecho. Rápidamente el lugar fue acordonado por elementos de esa comisaría en espera de peritos del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses, quienes realizaron generalmente el fijamiento de indicios, los cuales pues eran de arma corta. Posteriormente llevaron a cabo el traslado del cuerpo a la morgue metropolitana, siendo reconocido plenamente en el lugar por familiares. Personal de la Fiscalía Estatal aperturó una carpeta de investigación tras los desafortunados acontecimientos, los cuales apuntan a que el posible actor intelectual de este homicidio pues es vecino de la zona, por lo que es buscado afanosamente para que responda por este violento homicidio. Compañeros, ahí lo tuvieron todo lo que transcurrió durante la noche y madrugada, así es como arrancamos la semana. Volvemos con ustedes al estudio. Gracias por esta información, estimada Agustín. Buen día. Muchísimas gracias a los dos y bueno, es la información. Que tengan un excelente inicio de semana. Gracias.